Entre cerros y montañas A un amigo está mi mano y bien firme con la empresa y aquí les voy a contar Empecé desde muy plebe, me enseñé el teje y maneje y comencé a trabajar Traigo escuela de los grandes y aunque nunca ha sido fácil no me he sabido rajar Aunque derecho en lo checo y aquí vamos pa' delante como me enseñó mi mamá Muchas vivencias de morro que traigo aquí en mi memoria no se me van a olvidar Un presente de un amigo eso yo nunca lo olvido de quererme alivianar Me ayuda tu familia y que no les falte nada conmigo pueden contar Cada quien tiene un camino y yo voy haciendo el mío Estoy a gusto donde estoy y mi trabajo no descuido Me he ganado el respeto porque soy muy buen amigo Somos equipos y amigos y una empresa me respalda siempre listos nos verán Siempre al pendiente del cerco para lo que mande el cabe estamos para accionar Mi trabajo es peligroso y que Dios y la muerte siempre me han de acompañar Hoy la suerte me ha llegado a que andamos generando no nos podemos quejar Ayudar a mi familia son mi motor mi alegría nada les puede faltar Como disfruto el ranchito allá en lo alto de la sierra donde voy a descansar Sé muy bien lo que se siente andar sin ningún centavo siempre quise progresar Quise hacerla por las buenas pero no encontré futuro y me tuve que aplicar El tiburón ese es mi apodo y al 100 están mis muchachos mi espalda me han de cuidar Cuántas cosas he pasado y miren lo que he logrado Son hechos no son mentiras hoy me ha cambiado la vida Y se ocupan un favor a que andamos en la tía